Y digamos que, un poco pensando en este otro que nos habita, digamos, en ese sentido, el psicoanálisis tendría también un papel que jugar. Fundamentalmente. Esos son los aspectos que son, ¿cómo podría decirlo? Con los aspectos que decíamos antes de la cura psicoanálisis. Estos aspectos son los que el análisis puede develar. Develar. Es un poco feo. Sacar a flote, digamos. Sí, mostrar. Mostrar. Exacto, mejor mostrar. Claro. Pero con los límites de los que hablamos. Por eso digo que la autonomía, sí, pero entendiendo que el concepto, y yo creo que por eso digo que Castoriadís no lo diría así, el concepto castoridiano de autonomía es que no hay autonomía de sujeto, sino la autonomía de la sociedad. Definitivamente. Por eso volvemos al aspecto revolucionario, es decir, ¿cómo modificar ese tipo de sociedad? A cualquier tipo de sociedad. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Realmente por tu tiempo me parece muy importante lo que hemos estado ya discutiendo. Yo creo que, digo, hay muchos temas todavía que tratar, ¿verdad? Ojalá y podamos continuar en este diálogo, ¿verdad? Pero bueno, me parece que ya ahí tenemos muchísimos elementos. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, espero que pueda servir para algo la discusión. Con toda seguridad. Y que este pequeño intercambio de ideas puedan servir para desarrollar ideas, o sea, para criticarlas, para modificarlas. Porque lo peor que puede pasar con una idea es que quede como una verdad. Exacto. Una idea tiene que estar en movimiento, una idea tiene que estar ligada a las emociones, una idea tiene que estar ligada a las pasiones. Sin pasión la sociedad no cambia. Definitivamente. Muchísimas gracias, Eduardo. En contrario. Gracias. Me gustaría, ahora que nos pongamos de acuerdo sobre qué versión vamos a dar a conocer, qué versión vamos a subir en el web, todo, te digo, en acuerdo contigo. Me gustaría también quizás poner una nota de estas referencias para que la gente pueda conocer mejor tu trabajo. Entonces, en este caso, esto sería en los números que están en refracción y los índices, ¿dónde están los índices, Eduardo? ¿Están en línea o no están en línea? Sí, si tú vas a Google y pones refracción... Ok. 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 Ok.